Univitelino, que procede de la fecundación y posterior división de un solo óvulo, por lo que los hermanos así engendrados son idénticos y del mismo sexo. Univitelinos es también el proyecto de la joven Paula Cabrera, sevillana, 29 años, licenciada en Bellas Artes, en una carrera que empezó en Sevilla y terminó en la Universidad Politécnica de Valencia en 2008. Además estudió el Ciclo Superior de Fotografía Artística en la Escuela de Arte de la Capital. Ahora trabaja como diseñadora gráfica y fotógrafa. Nos sentamos con ella en el patio central del CICUS para hablar de su exposición. ¿Qué tal la experiencia aquí en la Facultad de Bellas Artes, de aquí de Sevilla? Pues en parte bien, pero por otro lado tampoco era una facultad que me ofrecía lo que yo quería y por eso me fui, huí un poco de Sevilla y de la Facultad de Bellas Artes de aquí porque mis intereses eran otros. Yo quería estudiar fotografía, estudiar diseño gráfico y la Facultad de Sevilla no me ofrecía lo que en ese momento, yo no sé ahora cómo estará, pero en el momento en el que yo estudiaba Bellas Artes no respondía a eso, a mis intereses. ¿Qué consideras que le sobra y le falta a la Facultad de Bellas Artes aquí en Sevilla? Yo no pienso que le sobre nada, o sea, yo lo que creo es que, vamos desde mi parecer y mi entender, mi opinión, creo que es una facultad que, bueno, está bien, responde un poco también a las tradiciones de aquí, de la propia ciudad, ¿no? Es una facultad clásica, academicista y, bueno, pues se pueden estudiar cosas tipo pintura, escultura, de manera muy bien, muy correcta, de hecho te dan una formación en el dibujo bastante buena. Por otro lado, restauración, la gente que le está interesada por la imaginería, que no deja de ser una tradición de aquí, pero yo creo que le falta más, que le sobra, no, yo creo que le faltan muchas cosas más vinculadas a disciplinas más contemporáneas, más de que ni siquiera son contemporáneas, aquí en Sevilla sí lo son, pero vamos, que son disciplinas que llevan mucho tiempo ya, o sea, mucha gente llegaba trabajando el vídeo, el performance o incluso eso, el diseño gráfico, cualquier medio digital y pues todo ese tipo de cosas, pues yo creo que es lo que, un poco de lo que carece la facultad. ¿Al arte contemporáneo le queda mucho camino por recorrer aquí en Sevilla? Sí, pero vamos, yo creo que como en todas las ciudades, o sea, que el arte es algo que siempre está vivo, que no es, está claro que aquí a lo mejor hay, hay cierto parón, digamos, el panorama artístico desde mi punto de vista está un poco flojito y, pero, bueno, hay un museo de arte contemporáneo, un centro de arte contemporáneo, lo que pasa que hay pocas galerías y luego después también que, que no, tampoco hay un público, tampoco le podemos pedir más a una ciudad que tampoco tiene un público, yo creo que se debería de empezar también desde eso, bueno, sí, desde las formaciones artísticas, digamos, desde la facultad de Bellas Artes, ¿no?, que deberían de empezar a cambiar, pero bueno, yo creo que también es que eso es como todo, depende de, que no solamente están las Bellas Artes, o sea, lo que son las entidades públicas, las oficiales, ¿no?, que también hay mucha gente que está haciendo, que hace muchas cosas desde fuera de las entidades públicas y luego muchos profesores jóvenes, yo qué sé yo, por ejemplo, yo cuando decidí estudiar algo, Bellas Artes, porque yo no sabía Bellas Artes y yo tampoco, yo sabía que yo, que a mí me gustaba dibujar y que, y que el mundo visual, digamos, de la imagen, pues me atraía, ¿no?, la fotografía, la pintura, la ilustración, tampoco tenía, tenía muy claro exactamente qué es lo que quería ser o qué es lo que quería hacer, pero, claro, tradicionalmente, culturalmente, lo único que conocía era la facultad, después yo, por ejemplo, una cosa tan absurda como no saber que existía la Escuela de Arte, por ejemplo, de Arte y Diseño, donde después estudié fotografía, pues ese tipo de cosas que muchas veces eso, que la gente se cree que solamente está la Facultad de Bellas Artes y hay más cosas, hay más maneras de introducirte y de dedicarte a eso, a las Bellas Artes, vaya. ¿Cómo se toman en casa después del bachillerato el mamá, papá, quiero ser artista? Bien, no, la verdad que en mi casa no he vivido nunca ningún problema con eso. Mis padres son profesores, han sido personas bastante abiertas y bastante respetuosas con mis decisiones con las de mis hermanas, vaya. Y, de hecho, incluso hasta en parte también les gustaba, porque mi madre ha sido profesora de Historia del Arte, o sea, que es una persona que valora esa profesión, así que incluso también disfruta eso, disfruta con las cosas que yo hago y, vamos, yo con ese tema no tuve ningún problema, ninguno, de hecho, mi abuela pintaba, o sea, que es algo que mi familia, no solamente mi padre, mi abuela, incluso, no sé, gente así cercana, pues, que han sido, que siempre he tenido un entorno muy artístico, digamos, con gente que ha valorado eso, ¿no? Entonces, no fue ningún problema, ningún trauma, al contrario, ¿sabes? ¿Tiene algún tipo de vinculación con la Semana Santa tus obras artísticas? No, ninguna, cero. Yo me llevo bien con la Semana Santa, vamos, pero que no, no para nada está vinculado a lo que yo hago. Bueno, hubo, bueno, ahora que me estás preguntando eso, yo como me gusta mucho el tema, o sea, aparte de, yo tengo mis proyectos artísticos así más personales, más contemporáneos, más conceptuales, digamos, ¿no? Que están, yo los hago, eso, con intenciones más de eso, de ponerlas en espacios, es como esto, ¿no? Como el círculo, ¿no? Que no son, no es como, por ejemplo, el diseño gráfico, que por otro lado, me dedico al diseño gráfico, pero de un, más de manera laboral, ¿no? O sea, prácticamente es de lo que, en teoría, vivo. Y, entonces, la fotografía está un poco ahí. Yo, claro, hago uso de la fotografía, tanto de manera comercial como de manera personal, ¿no? De proyecto con un discurso mío personal que me apetece hacer porque pienso que son importantes o son transcendentales o lo que sea. Y, bueno, con 18, 19 años, cuando yo empecé a estudiar Bellas Artes, que fue un poco cuando empecé a toquetear un poco la fotografía y tampoco entendía mucho, pero, bueno, me metí en una optativa aquí en Sevilla de fotografía y empecé eso un poco a manejar la cámara y, bueno, nociones básicas. Y no tenía ni idea tampoco a nivel, incluso, teórico. Yo no, fotógrafos conocía muy poco, de la historia de la fotografía en general casi que no sabía nada. Y, en ese momento, justo, me pidieron hacer un encargo para un restaurante. Y, entonces, a mí se me ocurrió, porque era un restaurante de, como medio de comida vegetariana, de ensaladas y tal. Y, entonces, como, no sé, pues tengo mucha imaginación, no sé, no sé. Y, y se me ocurrió hacer, a través de frutas y verduras, pues, digamos, como simular escenas así folclóricas. Entonces, entre esas escenas hay una que son pimientos rojos que hacen de Nazareno. Bueno, entonces, esa es la única vinculación que yo puedo tener con la Semana Santa. Pero no, no tengo, vamos, no... Respeto, soy de aquí, de Sevilla, y puedo valorar desde un punto de vista cultural la Semana Santa, histórico. Y, pero, no tengo ninguna vinculación, no tengo ningún interés, vamos, a nivel artístico. O sea, no... ¿Cuándo empieza a gestarse este proyecto que tienes aquí expuesto en el CICUS? Pues, justo cuando estoy terminando. El ciclo de fotografía aquí, en Sevilla, que, bueno, como te comenté antes, que después de Bellas Artes me metí en la Escuela de Arte. Y estudié fotografía, entonces, el segundo año tienes que plantear un proyecto final. Y yo tenía muy claro que quería que fuera un tema que estuviera relacionado conmigo, con algo personal, con lo que yo pudiera hablar. Y que mejor que hacer esto, ¿no?, una especie de autorretrato colectivo. Sí, yo, de hecho, me interesaba mucho el tema de los gemelos y estuve mirando, informándome, investigando un poco cómo se había planteado el tema de los gemelos a lo largo de la historia de la fotografía. Y un poco por contrastar y ver un poco, intentar plantearlo de otra manera diferente. Conocemos tu historia, pero aquí también hay expuestas otras cuatro parejas de gemelos que hay detrás de ellos. El proyecto, básicamente, yo lo que me interesa, lo que planteo es como hacer eso, como una especie de autorretrato colectivo. Y juego casi un poco como a modo de coleccionista, ¿no? De voy a coleccionar gemelos, voy a buscar gemelos por todos lados y voy a unirlos todos. Entonces, a ver, está claro que detrás de cada gemelo hay una historia. Lo que pasa es que muchos de ellos, por no decirte la mayoría, no los conozco. Yo no conozco tantos gemelos. Pero bueno, da la casualidad que una de las parejas de aquí son sobrinas mías. Siempre, bueno, hay otra pareja que hay aquí, eran compañeros míos de Bellas Artes, precisamente. Pero la idea, básicamente, más que eso, es un poco centrarme en el retrato en sí. En el retrato y en el vínculo que tiene el retrato con la huella dactilar. Y hacer un poco ese juego narrativo de unir las dos imágenes y que la gente, pues, que un poco se disperse y juegue a las diferencias. Si le interesa o le apetece o incluso, si piensa un poquito más, pues, que vaya un poco, el discurso va más allá de eso, ¿no? Simplemente de lo superficial, de que, ah, mira, pues, este tiene el lunar y este no. Pues, este es más delgado y este es más gordo, ¿no? Precisamente, un poco lo que me ayuda a que el discurso sea un poco más potente es el tema de vincularlo con las huellas dactilares, ¿no? De que son distintos. Entonces, esa idea de que, bueno, aparentemente somos muy parecidos, pero en realidad somos muy diferentes. Conocemos tu historia, pero ¿qué hay detrás de las otras cuatro parejas que conforman esta exposición? Curiosidad, por ejemplo, lo que pasa es que son unos señores que no salen aquí, que son los más mayores que he podido fotografiar, que le dicen los Calawi, que es el apellido de los dos. Los dos eran maestros, se jubilaron los dos maestros y, además, daban clase en el mismo colegio. Y los dos dibujaban, pero dibujaban exactamente igual. Y los dos firmaban con el mismo apellido, con los Calawi, sin diferenciar el nombre de cada uno. O sea, cuando tú ibas a una exposición de ellos o veías un dibujo suyo y no sabías si era de uno o de otro. Y me son, sí, como algo curioso, ¿no? Como que ellos, yo, por ejemplo, en cambio, en mi actitud con mi hermana, yo siempre, digamos, en parte de hecho, yo creo que este proyecto surge un poco de esa manía que yo he tenido de pequeña, ¿no? Un poco de intentar diferenciarme de ella, ¿no? También, que al final esto un poco es lo que quiero decir, ¿no? Que somos diferentes, ¿no? Porque, no sé, el tema de los gemelos siempre ha sido un tema que se ha llevado desde un punto de vista como muy friki, ¿no? Como muy, como, no sé, en la historia de la fotografía hay muchos fotógrafos que, yo qué sé, por ejemplo, Diane Arbor, que es una fotógrafa americana, ¿no? Yerquina, pues ella es una fotógrafa, no tiene nada que ver con esto, es fotografía documental, pero fotografía a personajes marginales de la sociedad, ¿no? Gente diferente, gente más peculiar, gente que es un poco distinta a los cánones establecidos, ¿no? Convencionales de la sociedad y al lado del gigante o al lado de los niños con síndrome de Down o al lado de la nudista, porque en esa época en Estados Unidos ser nudista era una cosa como súper casi ilegal, hay una foto de unas gemelas, ¿no? Como, como personajes casi de circo, ¿no? Yo qué sé, como, es un, entonces, claro, yo quería darle un poco un vuelco distinto al proyecto, porque, aparte, yo soy gemela, entonces que me apetecía hablar desde un punto de vista, ¿no? Personal, desde primera persona. ¿Ella cómo se lo tomó? Mi hermana bien, me me ha encantado, está aquí colgada. No, mi hermana bien, bien. De modo, de todo el proyecto surge por ella, realmente, a su foto, la foto que yo le hago a ella, es una foto que ella me pide porque necesita hacerse una foto de carne de identidad, para no sé qué cosa que tenía que hacer, y, además, la puse, abrí una ventana, le puse una luz ventana, y dije, venga, tal, y le hice la foto, y al tiempo coincidió que al mismo año que yo estaba estudiando segundo de fotografía, pues, a partir de esa foto, que surgió de una cosa, eso, que ya, una cosa que necesitaba la foto y punto, pues, a partir de esa foto, surgió el resto del proyecto, que ya empecé yo a, se me empezaron a ocurrir ideas, ah, pues, la foto de DNI de mi hermana, la voy a destilar, y ya empecé yo a ir a, un poco mi cabeza empezó a funcionar. ¿Y cómo llega la foto de DNI a exponerse aquí, en el CICU? Hombre, es DNI, pero es especial, la foto de DNI corriente, porque es que esto ha sido todo, digamos que el proyecto ha ido cobrando vida y ya todo ha ido rondando, porque, yo empiezo el proyecto segundo de fotografía, en lo que presento como proyecto final, y a partir de ahí, pues, la Escuela de Arte hace una colaboración con la sala cobertura foto, aquí en Sevilla, con Alberto Roja, que es el director, y entonces él, pues, recibe todos los proyectos finales de los alumnos, y selecciona tres para hacer una exposición en su sala, con los proyectos finalistas, y a partir de ahí, pues, ya eso, como que ha empezado a, durante, digamos, ese, ese año en el que yo puse, bueno, antes de exponer en la sala cobertura, pues, ya, pues, yo ya me motive con eso, y entonces hice más gemelos, realicé más fotografías de gemelos, y después ya, yo, gracias al tema de cobertura, pues, me salió, por otro lado, un proyecto europeo, sobre la emigración que le dieron a la sala cobertura, y, como yo ya conocí a Alberto, Alberto vio mi trabajo, le interesó mucho lo de los gemelos, y ya me empezó a preguntar, bueno, ¿y tú qué haces? Entonces ya, todo empezó un poco así, y ya él decidió que yo me seleccione también para otro proyecto, y a partir de ahí, pues, eso, pues, digamos que ha ido entre una cosa y otra, al final ha acabado aquí, porque, porque también, por otro lado, Ignacio González, que es el que ha sido comisario de esta exposición, vio el proyecto Univitelinos y le gustó mucho, y él después, como ha sido él, que es el director de Fotomercado, que es una empresa que se lleva haciendo mucho tiempo en Utrera, y que este año se ha hecho aquí, por primera vez en Sevilla, en este edificio, en el Cicu, pues, vio que quedaba, que podía, que era un proyecto que podía quedar muy bien aquí, en este espacio. ¿Qué proyecto tienes ahora mismo entre manos? Tengo muchos, tengo demasiado, tengo uno, lo que pasa, tengo uno, pero es un proyecto laboral más, que no es artístico, porque estoy emprendiendo una pequeña empresa que son vinculadas a fotografía, pero más comercial, y al diseño gráfico, y, pero, por otro lado, también tengo mis proyectos personales, fotográficos. De aquí a 15 años, ¿cómo te ves a ti misma? No sé, es que no quiero pensarlo, porque eso, hace unos años sí lo pensaba, pero ya, como las cosas están como están, y todo es tan inestable, que es que, es que ni lo quiero pensar. De hoy yo me quedo con eso de que el artista, crítico de arte o comisario, en el fondo es algo que uno se autodenomina. Hay tanto trabajo y tanto talento en muchos que aún están por descubrir, y tanta fama hueca en tantos otros que están en lo más alto. En fin, descubran este fin de semana un nuevo artista o un nuevo museo, y si les da pereza moverse de casa, no se preocupen. El viernes que viene volvemos al Correo de Andalucía Televisión.